Música Buenas tardes, estamos en la Estación Experimental Agropecuaria de INTA General Villegas. En este momento compartiendo algunos ensayos que venimos realizando en la temática de reservas forrajeras en lo que respecta a verdeos de invierno para asilo. Venimos evaluando tanto aspectos de rendimiento en distintas especies de verdeos como aspectos de calidad y manejo. Como resultado de lo que venimos obteniendo de hace tres años de evaluación, venimos viendo que la producción de materia seca de los distintos verdeos como centenos, cebadas, raigradas, triticales, trigos que se vienen evaluando rondan alrededor de los 6.000 a 7.000 kilos de promedio. Y lo que venimos evaluando también es en lo que es para asilajes definir el estado fenológico de corte, que es muy importante ya que nos va a determinar la calidad con la que vamos a ensilar ese forraje. Venimos evaluando tres momentos de corte en espiga embuchada, espiga visible y grano lechoso pastoso. Y los resultados que arrojamos es que el estado de grano lechoso pastoso sería como el óptimo recomendado para el productor donde obtendría la máxima calidad y la máxima producción de materia seca. A su vez, en esta oportunidad vamos a presentar otros ensayos que se vienen realizando en verdeos, evaluando respuestas al agregado de fertilizantes, tanto nitrogenados como azufrados, y en distintos momentos aplicados, tanto a la siembra como al macollaje. Bueno, las variables de calidad que hemos evaluado de estas especies arrojan valores por encima del 12% de proteína bruta y digestibilidad por encima del 65%, lo cual es muy importante a la hora de contar con esa calidad y asignarla a alguna categoría de recría. Básicamente estos ensayos están pensados para eso, para planteos de recría, donde la proteína bruta se torna muy importante y la digestibilidad también. Para arrojar valores, vemos que el centeno en el estado de grano lechoso pastoso, que sería el óptimo recomendado para silo, decae mucho la calidad, llegando a valores de digestibilidad menores al 60%, lo cual para esa especie en particular deberíamos cortarla en un estado más precoz de espiga visible y no llevarla a grano lechoso pastoso, ya que contaríamos con una calidad inferior respecto al resto. Por ejemplo, las cebadas cerveceras, forrajeras, avenas, que andan en valores similares de proteína bruta y de digestibilidad, es recomendable el estado de grano lechoso pastoso para poder capturar y ensilar un forraje de muy buena calidad.